Escolte, si, escolteis colones, edifico, ensala, escolto, vado, quete, parate, vado, cavalo, me, mandes, si, parate, vado, me, mandes, escolto, ici, parate, vado, me, mandes, si, 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 si Mandes, vado, escoltó, si, escoltó, quiete, para, explotó, mandes, vado, en sala, si, explotó, escoltó. Vado, en sala, escoltó, para, mandes, cavalo, benégui, escoltó, maçón, exploró, para, si, mandes, si, escoltó, cavalo, escoltó, en sala, en sala, vado, quiete, cavalo, parat, vado, escoltó, escoltó, exploró, si, escoltó, vado, mandes, en sala, exploró, si, vado, vado, escoltó, ubivado, edifico, escoltó, escoltó, parató, mandemán, capére, mandes, venen, si, párate, venen, en sala, si, escoltó, escoltó, espero, aburrón, parató, mandes, cavalo, si, cavalo, si, cavalo, pericolos, exploró, quete, mandes, escoltó, mandemán, mandemán, escoltó, escoltó, parató, ok, espado, si, si, chou 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Equites! ¡Cávala muy, equites! ¡Cávala parada! ¡Cum gran curso! ¡Vejas, limpie! ¡Oye, oye! ¡Shh! ¡Si! ¡Un bolo! ¡Es fe... ¡Vejas, limpie! ¡Equites! ¡Quité! ¡Quité! ¡Perfecto! ¡Si, comprendo! ¡Asal, sin abajo! ¡Cedman, des! ¡Perfecto! ¡Equites! ¡Quité! ¡Equites! ¡Quité! ¡En lille! ¡Másalos! ¡Inavá! ¡Inimite, Jeven! ¡Para te! ¡Move! ¡Equites! ¡Quedme! ¡Lasme a su patrición! ¡Equites! ¡Courses en obéyanse! ¡Cómé mondé! ¡Shh! ¡En bolo! ¡Es fe... ¡En lille! ¡Move! ¡Equites! ¡Equites! ¡Si! ¡Comprendo! ¡Apá marro Ki! ¡Es touristos! ¡Cif Tsé! ¡ aman de la зай! ¡Move! ¡Usted! ¡Bolo! ¡Equites! ¡Vasalos! ¡Inavá! ¡Comprendo! ¡Ouestr Cape! ¡Equites! ¡Denevect! ¡Tsis! ¡Ten! ¡Suscríbete al canal! 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 La bourse perante. Esculte bene. Movamos, vale todos. Parate por la bourra. Equites atentente ici. Arquiere parate. Parate. Et genie mandement. Cosez la ramazónata. Equites un par... Si volien. Equites un par... Parabas, Equites quitté. Equites en linéa. Mauve, Equites. Parate, Equites. C'est parate. En linéa. Mauve, Equites. Passage in avant. Parate la pierre. Equites un par... Derusé. Equites attendent ici. Parabas la bourse, Equites. En linéa. Equites un par... Arrête parade. En linéa. En linéa. Et résol. IT. Servient de test. Colonel. Parade en France. Sí, cabo. Sí, cabo. Sí, cabo.